El presidente Enrique Peña Nieto dio la bienvenida oficial a su homólogo de la República de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, quien realizó una visita oficial de trabajo a México. En una breve ceremonia protocolaria en el patio central de Palacio Nacional se entonaron los himnos nacionales de ambos países. Los líderes pasaron revista a la Guardia de Honor y presentaron a sus respectivas comitivas. Gracias, señor presidente de la República de El Salvador, y le invito a pasar la visita. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Harán presentación de la comitiva oficial mexicana. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Tengo a mi forma. El presidente de la República de El Salvador, excelentísimo señor Salvador Sánchez Serén, hará la presentación de la comitiva oficial salvadoreña. Gracias por ver el video. 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 Posteriormente, ambos se trasladaron al salón de recepciones para un encuentro privado y en el trayecto el jefe del Ejecutivo Federal Mexicano explicó a su homólogo salvadoreño el mural de Diego Rivera que se encuentra en las escalinatas de Palacio Nacional. Fernando Ríos, Sistema Informativo Part.